Diego, vos y guitarra, charla con hija no me acuerdo. ¿Terminaste? Si, si, terminé. ¿Eso es mi viejo batería y coros? Esteban Pecci, guitarras, hoy invisibles, pero bueno. Pablo del Bajo. Diego, vos te conoces con Esteban desde los 6 años? No, con Esteban no, con otro chico que ya no está. Esteban lo conozco hace 6 años. Si, pegamos, nos conocimos frente a otro amigo y nadie de bajista de toda la vida. Y acá, no se, el 5 me fue un trio y tuve la oportunidad de sumar otra guitarra y me había pegado mucha onda con él. Siempre quisimos formar algo y nunca pudimos. Y nada, digo loco, dejase bajo podrido y agarré la guitarra. No, no, que se yo, después se copó, se copó y bueno. Vendió todo, se compró la guitarra aquí y acá está. Hace un año y medio, ¿no? Tocando. ¿Contento con esa decisión? Si, si, contento. ¿Algo para reprocharle a él por haberte cambiado el instrumento? No, no, en un principio fue raro, viste, porque, o sea, venís hace 20 años tocando el instrumento y, o sea, nunca había tocado guitarra más que tocar en tu casa. Y como que digo, no se, que se yo, pero a mi me gustaba mucho la banda, yo era ya como fan de la banda y me daban ganas de tocar y dije bueno, vamos a probar. Y arrancamos de a poco, primero toqué algún show con acústicas y justo estaba con la grabación del disco que lo terminamos la semana pasada ya por suerte. Y bueno, se fue dando todo buenísimo, estamos muy contentos. Bueno, se han venido con todos los instrumentos, así que yo creo que arranquemos a tocar y después seguimos conversando. Buenísima. Por The Band, en vivo, el tiempo en el otro. El tema se llama 2000 años. Vamos. 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 Pierde toda comunicación Muestra los dientes Calcular está de más Salvajemente Nada quedó en su lugar Más de dos mil años Tardó nuestro encuentro Zarpando a la especie Y a la infinidad Respiada y pronta Información Va modulando Pronto alzas tu ralda Muestras los dientes Y todo cobra actividad Más de dos mil años Tardó nuestro encuentro Zarpando a la especie Y a la infinidad Más de dos mil años Tardó nuestro encuentro Zarpando a la especie Y a la infinidad Más de dos mil años Más de dos mil años Todo nuestro encuentro, zarpando a la especie y a la infinidad Hace dos mil años, zarpando a la especie Hace dos mil años, infinidad Forte aplausos, donde van a escribir el tiempo de rock